Estamos de regreso con más información. El gobierno de Nicaragua suspendió a Harold Rivas como embajador de Costa Rica tras casi 10 años de permanecer en ese puesto diplomático. El ex canciller Francisco Aguirre Zacasa considera que es consecuencia de la sanción de la ley global Magnitsky. Yeraldin Domínguez conversó con él sobre este caso y nos cuenta mucho más. Para el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa está claro que la destitución de Harold Rivas como embajador de Nicaragua en Costa Rica es consecuencia de la sanción de la ley Magnitsky de Estados Unidos aplicara a su hermano Roberto Rivas una fuerte señal por parte del gobierno norteamericano para mejorar las relaciones de tensión que existen con Nicaragua. El 21 de diciembre los norteamericanos sancionan a Roberto Rivas por violación de derechos humanos y o corrupción. ellos le estaban mandando una señal poderosa al gobierno de Daniel Ortega. Una señal que decía las relaciones entre nosotros pueden ser correctas pero son pobres. Entonces Daniel creo yo que comprendió que él tenía que buscar un acercamiento con los Estados Unidos. Lo primero que hizo fue hacer desaparecer a Roberto Rivas. Yo interpreto la cancelación del nombramiento de Harold y de su esposa Jenny que funcionaba de cónsul general en Costa Rica como una segunda señal que le mandan el gobierno de Nicaragua a los norteamericanos. Para Aguirre no sería conveniente que Harold mantuviera otro cargo diplomático. Hemos visto en cuanto a Roberto y a los cercanos a él es que han desaparecido. Por ejemplo los cercanos a él están de vacaciones pero yo entiendo que ni siquiera regresaron a sus oficinas a retirar sus efectos personales, etc. Eso puede ser un cuecho, una bola pero la verdad es que no están llegando a la oficina. Y si a Harold lo fueran a pasar digamos de embajador en Costa Rica a cónsul en Moscú, por ejemplo, para darte una idea, esa señal que no es la más poderosa del mundo se debilitaría aún más. Entonces no sería recomendable. Pues yo no creo, yo no quisiera decirle a Daniel lo que él debería hacer pero él comprende la coyuntura, lo difícil que es con los Estados Unidos y él está queriendo obviamente de alguna manera bajarle, como te digo, la calentura a la relación Estados Unidos-Nicaragua. Él es canciller, no ve a más nicaragüenses sancionados por la ley Magnistic a corto plazo. Andan diciendo que para el 20 de febrero se van a anunciar 10, 15, 20 nicaragüenses sancionados. Yo no lo veo así. Yo creo que la burocracia norteamericana es lenta y que no van a dispararse de aquí al 20, digamos, a mediados de mes prácticamente con toda la turbulencia sobre todo que hay en los Estados Unidos al interno del país y empezar a poner cantidad de gente en una lista negra, ¿verdad? Ya sea en una lista negra a través del Tesoro y los FAC o más adelante en el contexto de un nicaragüenses. Pero sí pienso que no hemos visto los últimos de los sancionados. Lo que no veo yo es un montón de ellos a corto plazo. Aguirre Zacasa expresó que la desaparición de Roberto Rivas en el Consejo Supremo Electoral no significa que este poder del Estado se convierta en un baluarte de transparencia para futuras elecciones. Con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Geraldine Domínguez.